Oiga Colombia, por esta razón ellos son los extorsionistas, no podemos acusar a la gente sin tener pruebas, miren el video hasta el final, no lo olviden. Bueno, estas acusaciones que hace este señor son gravísimas papá, gravísimas, porque él está acusando de extorsión, de extorsión a varios influencers, lo está acusando de extorsión, escúchenlo nomás. Me ha atacado el mismo ex senador Gustavo Bolívar, me ha atacado Daniel Mendoza. Me ha atacado este influencer, este activista, te pide una plata, tú le pagas y te deja de atacar. Lo ofrecen, las agencias ofrecen desde 150 mil pesos por un tuit y si ya vas teniendo más seguidores o vas causando impacto, te van ofreciendo un poquito más, pero hay tasas desde 150 mil pesos por cuatro tuits, ellos te dan el tema, a la hora y el día que corresponde. ¿Pero quiénes? ¿Quiénes? No dejemos esto que quede así. La extorsión en Colombia es un delito, hay que tener en cuenta que la extorsión en Colombia es un delito. De los que se saben con exactitud están estos que les digo, Lalis, está Wally, está Lady, Alejandro Villanueva, hasta ahí voy. Beto Coral, Beto Coral, ¿está en ese paquete o no? Beto, que además para atacarme no tiene sino que desayunar para atacarme inmediatamente. Pero dígame si está o no está metido, antes de que siga, está o no está metido. No, él a mí no me pidió nada por eso, Beto, pero digamos que está dentro del espectro. Pero los otros sí, es que es muy grave lo que usted está diciendo, que esas personas... Beto también lo es la calunia. Pero el señor, para escudarse, pues él dice que eso lo hacen a través de terceras personas. A través de terceras personas. Mandan el mensaje con otras personas, porque es que eso es lo otro. Están mandando el mensajito con fulanito y con perencejito, porque se supone que son detractores tuyos. ¿Usted qué ha estado en los medios de comunicación? ¿Por qué no he estado yo de acuerdo con la lista cerrada? Por esa sencilla razón. Este señor Arnés entró en la lista cerrada del pacto histórico. Es uno de los colas, este y el señor borracho. Son personas que han sido unos parásitos igual que el mismo Miguel Polo Polo. Son personas que no hacen nada. Díganme ustedes, ¿cuántos proyectos ha entregado Miguel Polo Polo? ¿Cuántos proyectos ha hecho usted, señor, en nombre del pueblo? No ha hecho nada, papá, nada. Solo ganasen la plata. Y los influencers salen y lo denuncian, diciéndole la verdad y cuestionándolo por lo que vea. No ha hecho nada. Y el señor dice que lo están, lo están extorsionando. ¡Ay, no! Sin pruebas ni nada. Es que sin pruebas es muy fácil acusar a la gente, mío. Eso no lo hace Polo Polo, lo hace el otro lado, mío. Acusan a la gente sin pruebas. Véngase donde venga, son acusaciones. Son acusaciones sin fundamento. Uno para decirle corrupto a otro, tiene que llevar pruebas. Yo no puedo irle a decir un ejemplo corrupto, pongámosle a un hombre así, pongámosle a Polo Polo. Si no tengo pruebas, no puedo decirle. Hasta que un juez de la República demuestre que si es así, sí podría. De resto, no puedo mencionarlo siquiera en ese sentido. Que el tipo es una garrapata que está ganándose un sueldo por hacer nada, eso es cierto. ¿Sí? Y eso no es un delito decirlo, porque es que la verdad, eso ha pasado con este señor Ernest. Ha sido una garrapata, igual que Polo Polo, que no hace nada. Solamente convocar las marchas del salchichón y nada, que eso es lo que ha hecho Polo Polo. Gobernaron 20 años, no han hecho nada y ahorita pues ya quieren marchar, que salir a marchar y todo. Esto es gravísimo, esto es gravísimo. Ahora hay otra cosa, papá, otra cosa terrible, papá. La persecución que están haciendo contra la señora Lalis, porque recibió un contrato del Estado. Es una persecución terrible, terrible. Esto nunca lo hicieron con Karen Abouinear, que se robó este... No, Richo, embolató, porque no se puede decir que lo robó, porque tampoco hay pruebas. No se puede decir porque no me consta si se lo robó. Pero se le embolataron 70 mil millones de pesos de la mano, se le embolataron a Karen Abouinear y esto no decía nada. Pero la señora Lalis lo que ha hecho es un contrato, todo está bajo la ley, están los documentos y creo que si alguien tiene algo, que si ella cometió corrupción o si se ha hecho algo de corrupción o si se ha robado algo, que también la denuncie, ni se va a la cárcel, que se vaya a la cárcel. Si ella se ha hecho algo malo, ¿no? La señora Lalis. Pero después de que no haya un fundamento, un fundamento es que ella haya cometido corrupción, pues que siga trabajando, mijo, porque eso no es pecado, ni es malo, ni es una blasfemia trabajar con el Estado. Cualquiera lo puede hacer después de que demuestre las capacidades, que si haga lo que está haciendo y que demuestre lo que está haciendo y la señora hizo un video, y van y mírenlo, donde ella demuestra. Ya está hablando, así demostrándolo. Pero no podemos ir aquí a juzgar a la gente sin pruebas, mijo, no podemos hacer eso, papá. Y si le gustó este video, pues compártalo, pues, mijo, eh, Ave María, por Dios. Y síganmelo en todas las redes sociales. Yo soy Juan Carlos Muñoz Díaz, mijo, eh.